Estamos aquí hoy para hablar de honor, estamos aquí hoy para hablar de mérito y les adelanto desde ya que el voto de Más Madrid será positivo para todas las propuestas que nos plantean, aunque obviamente algunas cuentan con más apoyo que otras, pero esa es la diferencia entre una institución, un partido y un gobierno. Una institución lleva en su seno intrínsecamente la necesidad del reconocimiento del pluralismo político y por eso estas son unas medallas institucionales que por tanto tienen que generar un apoyo transversal. Tampoco voy a dedicar, la verdad, nuestro precioso tiempo en hablar mal de lo que me gusta menos, creo que es un día para poner en valor lo que nos gusta más de Madrid, de las personas a las que vamos a reconocer en Madrid. Y me querría detener en el último minuto que me queda, por supuesto, en la medalla de honor concedida a las dos alcaldesas de la Ciudad de Madrid. Por motivos obvios que he explicado al principio de la intervención, me voy a centrar en la distinción otorgada a la primera alcaldesa elegida democráticamente en la Ciudad de Madrid, Manuela Carmena. ¡Gracias!